Fuego en el Fuego Dejas tú ella en mi corazón, yo te siento así Quiero morirme, en tus labios desvanecer Quiero sentirte, cuando tu pecho se va a encender Como dos pequeños volcanes, quiero sentirlos en mis manos Donde tu impulsione al mío, encontrarnos allí Y los almas se unirán, la noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor Y no esperar, es la emoción más directa que hay Mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego Y ya estamos creyéndonos Fuego en el fuego Esta pasión, la tuya y la mía Es que es un juego chaval Mezcla de música y fantasía Hace subir las emociones Y ya estamos creyéndonos Y ya estamos creyéndonos A través de todo el año nuevo Que viene con... Muy bien, eh... Ahora vamos a... Haciendo un... Gracias. 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 ¿Quién es más grande? Sí, una día a día con la granja. Ah, pues no, si es solamente... Formocionada ahí en la... ¡Hey, qué pasó! Aquí estamos en la lucha de... Una de estas no querés. Sí, soy cabezón. Patrocinador de esta noche. Brava. La brava. La brava de Chiquipaneco. ¿Qué es? El bue, el bue, el bue. Para que podamos hacer una buena y riquísima michelada aquí al estilo Chiquipaneco. ¡Uuuuuh! Todos están muy bien invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta gran producción de esta michelada. Gracias. Bueno. ¡Acción! Aquí estamos con la hermosa y la leña Jenny. En la fila de los tigres, ella acredita que ha producido su familia y la consumida su bolsillo. También palabras de la leña de Chiquipaneco. ¡Sin nervios, dale! Dice lo que te dan a la mente. Una puteada, un insulto. Una maldición. Una maldición. Un saludo para tu hermano. Los churos, ¿cuánto cuestan? Tomar de chucho a decirle. Tomar de chucho. Yo soy el nuevo vendedor de la lucha de dos. ¿Dónde? Aquí estamos con la coloche que anda a bolas, anda buscando maridão. Y quiere tener un nuevo maridão para este año. Y dice que acredita tener esto. Un saludo para... Para todo el mundo. Saluda a tus churos de la busa. No tengo churos en la busa. ¿Y cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Andaos? Algo a tria, a ver. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué quieres? Una corona para pasar la nieta, rápido. ¿Aquí? No, 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 no. ¡Lambre para pasar la nieta, rápida! ¡Aquí, ¡ah! ¡Mariamente! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Äanking! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que para la disco iban! ¡Gracias! ¡Gracias!